Te vi pegar con tu disfraz de inmunidad Pides champán para ocultar tu soledad Te buscan por puro interés, estupidez Para empezar no gastes más, hay cosas que no se pueden comprar No tengo una etiqueta en la piel, mírame otra vez No existe una tarjeta que pueda apagar el incendio en mi cuerpo Los shots de amor, mata los nervios, sienta el calor, no sin ser besos Los shots de amor, y nos quedamos tú y yo, abriendo Te acercas más, sin preguntar, me marcha atrás Besándote desde las tres, me sorprendió el amanecer No tengo una etiqueta en la piel, siénteme otra vez No existe una tarjeta que pueda apagar el incendio en mi cuerpo Los shots de amor, mata los nervios, sienta el calor, no sin ser besos Los shots de amor, y nos quedamos tú y yo, abriendo Los shots de amor, mata los nervios, sienta el calor, no sin ser besos Los shots de amor, mata los nervios, sienta el calor, no sin ser besos Los shots de amor, y nos quedamos tú y yo, abriendo Lenín, która hermosa puerta, podríayl, ser besos Los shots de amor, mata los nervios, sienta el calor, no sin ser besos Los shots de amor, inHO, vea suerte, y ayuncayera Pero seleccionando la pieza